Grupo de expertos de la ONU presenta su informe ante el Consejo de Derechos Humanos sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Nicaragua. Estados miembros hacen un llamado al régimen y piden rendir cuentas. Además, Ortega decapita al Consejo Superior de la Empresa Privada. Empresarios de la región se muestran preocupados por la situación en Nicaragua. El grupo de expertos independientes de las Naciones Unidas presentó este lunes su informe sobre la situación de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo, el informe que fue dado a conocer públicamente el 2 de marzo, señala que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cometido crímenes de lesa humanidad desde que ocurrieron las protestas sociales de 2018. Así lo explicó Jan Simon, presidente del grupo de expertos, ante el Consejo de la ONU. Con base en la información analizada hemos concluido que graves y sistemáticas violaciones y abusos de los derechos humanos ocurrieron en Nicaragua durante el periodo cubierto por este informe. Representantes de diversas agencias y estructuras del gobierno y actores no estatales de grupos pro gobierno perpetraran estas violaciones. Las violaciones incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, incluyendo actos de violencia sexual y de género, privación arbitraria de la nacionalidad y las violaciones al derecho a permanecer en el propio país, entre otros. Estas violaciones fueron perpetradas y siguen perpetrándose contra personas opositoras al gobierno de Nicaragua, reales o percibidas como tales. Basado en un análisis de los casos individuales que hemos investigado, complementado por un análisis legal de la situación y políticas existentes, hemos concluido que las violaciones investigadas y documentadas se cometieran como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática la cual tiene su origen en el Estado. Estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad bajo el derecho internacional. El informe también refiere que el gobierno no otorgó el permiso de entrada a los investigadores al territorio nicaragüense. Sin embargo, lograron llevar a cabo cinco misiones a zonas cercanas. El escrito concluye que tras estos crímenes de lesa humanidad están tanto Ortega como su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y altos mandos de la Policía Nacional, así como de otras entidades estatales. Es nuestro sincero deseo que los resultados de esta investigación independiente que hoy está en su mesa pueden servir para acercar a las víctimas a la justicia y a la rendición de cuentas. El régimen de Nicaragua fue representado por la procuradora general Wendy Morales, que rechazó el informe asegurando que se basa en información de opositores. No aceptamos reporte alguno del unilateralmente llamado grupo de expertos por ser subjetivos y contrario a los intereses supremos de nuestro país en la búsqueda del buen vivir en toda la dimensión de lo que ello implique. Somos celosos de los avances que con mucho esfuerzo hemos logrado y no permitiremos que estos reportes malintencionados continúen descalificando y denigrando a nuestras autoridades, las instituciones ni a nuestro ordenamiento jurídico. Organizaciones nicaragüenses integrantes de la coalición Nicaragua Lucha demandaron al Consejo de Naciones Unidas que renueve por dos años el mandato del grupo de expertos para que continúen las investigaciones sobre la situación de Nicaragua. Asimismo solicitaron la renovación del mandato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Escuchemos la intervención de países miembros y de la Unión Europea. En representación de Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Chile, acogemos con beneplácito el informe del grupo de expertos en derechos humanos y las recomendaciones formuladas en él. Estamos consternados por las graves y sistemáticas violaciones y abusos a los derechos humanos detallados en el informe y por el hecho de que se podrían haber cometido y se podrán seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. El informe no deja dudas sobre la absoluta gravedad de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, la que continúa deteriorándose. Tememos que esta tendencia pueda conducir a una crisis humanitaria aún mayor. Por ello, hacemos un llamado al gobierno de Nicaragua y a la comunidad internacional a actuar en consecuencia para proteger los derechos humanos de los nicaragüenses y alcanzar rendición de cuentas, justicia y reparación para las víctimas de las violaciones y abusos de derechos humanos descritos en este informe. La UE agradece a los expertos su informe y su trabajo en circunstancias difíciles durante su primer año. Nos preocupan los resultados claros que presenta el informe y condenamos sin ambajes las graves violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018. Sumamente preocupados estamos asimismo por los casos de desapariciones y ejecuciones de indígenas. Deploramos la instrumentalización del sistema de justicia de Nicaragua, lo cual es propicio para que prevalezca la impunidad por las violaciones y abusos de derechos humanos y rendición de cuentas mediante investigaciones imparciales y exhaustivas. No podrá haber justicia para las víctimas. El mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, dio su última estocada a varios grandes empresarios, cancelando de una vez al Consejo Superior de la Empresa Privada. Mediante un acuerdo ministerial, la dictadura canceló la personalidad jurídica de la patronal, así como la de otras 17 asociaciones miembros. Lo que argumentó el Ministerio de Gobernación es que las organizaciones empresariales no completaron el proceso de convalidación de registro, presentando inconsistencias en la información, incluido el no reportar los estados financieros del periodo fiscal 2022. La decisión del régimen llega cinco años después de la ruptura del modelo público-privado. Las protestas sociales de 2018 fue el punto de inflexión entre ambas partes, luego que varios dirigentes empresariales adoptaran una posición acorde a la nueva realidad que vivía el país, además de mostrarse en desacuerdo con algunas leyes económicas impulsadas por el régimen de Ortega. Desde entonces, el régimen decidió hacer alianza con un reducido grupo de empresarios afines que formaron la asociación APRODESNI, mientras iba poco a poco presionando a los sectores económicos y financieros del país hasta llevar a la cárcel a los entonces dirigentes del COSEP. La Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana rechazó la medida de cancelar a la principal gremial del país, señalando que interfiere con la libertad empresarial, libertad de expresión y todas las demás libertades civiles. La empresaria Lucy Valenti, quien en medio de la persecución contra los empresarios, decidió dejar la presidencia de la Cámara Nacional de Turismo, afirmó que esta medida era cuestión de tiempo. Valenti indicó que el régimen de Ortega se siente acorralado y su respuesta es arrasar, pero le recordó que el buen trabajo hecho por la Cámara de Turismo que ella dirigió no lo podrá borrar. Por su parte, el ex diplomático Arturo Macfield calificó la medida de puñalada al corazón de la seguridad jurídica y la libre empresa en Nicaragua, mientras el analista político Eliseo Núñez afirmó que son síntomas del totalitarismo, del cual todos seremos víctimas. El ex aspirante presidencial y excarcelado político Félix Maradiaga indicó que se trata de un paso acelerado hacia la cubanización. La reciente medida tomada con relación al cierre del COSEP y sus cámaras no solamente es un ataque a la libertad de asociación de la iniciativa privada, que al fin y al cabo es un derecho humano fundamental, sino que también es una estocada al pueblo nicaragüense, al pueblo trabajador, porque esta libertad de asociación es la que permite precisamente la coordinación entre las distintas cámaras para que puedan trabajar conjuntamente en la atracción de empleo, para que puedan trabajar en la promoción de inversiones públicas y privadas y puedan promover al fin y al cabo el libre comercio. Con esta medida, Hortea lo que hace es que aleja más a Nicaragua del libre mercado y lo acerca a las tiranías como la de Cuba, como la de Venezuela, como la de Irán, que están completamente atrofiando los derechos fundamentales de sus pueblos y está destruyendo la posibilidad de crear oportunidades y de crear empleo. Es, como digo, un paso hacia la cubanización en Nicaragua, pero también una estocada al pueblo trabajador. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos alertó que Monseñor Rolando Álvarez está desaparecido. Según el mandatario Daniel Ortega, el obispo de Matagalpa, fue encerrado en el Sistema Penitenciario Nacional, conocido como La Modelo. Pero familiares han revelado bajo anonimato que desconocen dónde se encuentra y cuál es su condición de salud. Los defensores de derechos humanos exigen al Estado informar sobre la situación del obispo, quien fue llevado a prisión desde el 9 de febrero. El médico ortopedista Edgar Zapata Arevalo partió hacia Estados Unidos en un vuelo junto al equipo de la Selección Nacional de Béisbol para participar en el Clásico Mundial que se celebrará en los próximos días en Miami, Florida. Este sujeto, que funge como médico de la Selección en 2018, se desempeñó como paramilitar y en sus redes sociales circuló una foto de él posando con un arma de asalto AR-15 con mira telescópica que funciona como un fusil para francotirador, según la descripción del fabricante. Activistas en Estados Unidos buscan presionar a las autoridades norteamericanas para impedir su ingreso a ese país o sea investigado por los crímenes cometidos en Nicaragua. Tendencias La viralidad de las redes sociales Fanáticos del dictador nicaragüense Daniel Ortega ya pueden seguirlo en las redes sociales. Este fin de semana los usuarios se mostraron sorprendidos al ver la foto del líder sandinista en varias plataformas como Twitter, Facebook e Instagram. En ellas se hace llamar presidente de la paz. A diferencia de los demás mandatarios del mundo, Daniel Ortega y su esposa, la vicemandataria Rosario Murillo, se han negado a acercarse a los medios de comunicación y a la gente, así sea a través de las redes sociales. Hasta el momento los perfiles de Ortega manejan solo un poco más de mil seguidores. Aquí termina el episodio de este lunes. Recuerde que esta y otras noticias Usted las puede leer en nuestra web www.articulos66.com También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66. En Twitter nos encuentra como arrobaarticulos66nica. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!